... Hola, buenas tardes. Pues, bienvenidos a Estécticos en el PAO. Espero que la charla de hoy os guste mucho. Y, bueno, pues, os quería presentar a Lars Hoffman, que es un... ...danés. Es informático de profesión, pero trabaja en la Embajada de Dinamarca presentando proyectos. Pero él, sobre todo, es conocido como Todos Eléctricos, el canal de YouTube, en el que se dedica a promocionar el uso de los vehículos eléctricos, de los coches eléctricos. Y nos viene a hablar sobre el desarrollo, lo que va a ser el proceso de cambio de la movilidad actual, en base a los coches de combustión, a vehículos electrificados. Un aplauso. Buenas tardes. Se me oye bien, ¿no? Nunca sé la distancia a la que hay que poner... No, esto es demasiado. Ahí está bien, ¿no? Se me oye bien. Vale. Buenas tardes. Bueno, sí, como ha dicho Francisco, soy de Dinamarca, se me nota por el nombre y por el acento. Voy a intentar hacer lo mejor que puedo con el castellano, pero pido disculpas de antemano por los fallos que voy a cometer, ¿vale? Voy a hablar de la movilidad eléctrica un poco en general, tanto el por qué como cómo va a ser. Entonces, la charla aquí se llama de combustibles a cables, porque actualmente es lo que tenemos y los cables es lo que vamos a ver en un futuro. Bueno, me llamo Lance Hoffman y tengo un canal de YouTube, mira, os voy a dar la espalda, es esta, que se llama Todos Eléctricos y es mi principal vía para comunicar sobre la movilidad eléctrica, sus ventajas, sus retos, que también los hay y también los vamos a tocar. Hoy vamos a ver las ventajas conocidas, que son bastante obvias, pero quizás conviene repetirlos, para qué vamos a cambiar a una movilidad eléctrica y así tenemos un coche de combustión que nos funciona perfectamente, o vehículos de combustión en general. Hay algunas ventajas ocultas, que quizás los que tenemos vehículo eléctrico nos demos cuenta, pero la gran percepción es contraria a ella y al final vamos a tocar un poco los retos. Pero vamos a empezar con un poco de historia. Me gusta empezar con esta foto. ¿Alguien sabe lo que hay aquí en la calle, al lado de la acera? ¿Ah, que parecen montañas aquí? Mierda, estiércol, mierda de caballo. 150.000 caballos entraban todos los días a Nueva York a mover la gente, a mover la comida y todo lo que necesitaba la gente ahí, lo cual significaba que toneladas y toneladas de estiércol se dejaban en las calles todos los días. Sobre todo era un problema en los barrios más pobres, donde no pasaba la limpieza tan a menudo, y nos podemos perfectamente imaginar el peste. De hecho, si habéis estado en Nueva York o habéis visto sexo en Nueva York, las escaleras tan cuquis que tienen los edificios para subir, pues fue para evitar que cuando llueva la mierda no te entra en el salón. Entonces, al tener un poco de inclinación, pues la gente no entraba ahí, ¿no? Entonces, el problema de esto era que era un problema que no podíamos reducir, porque para quitar todo esto necesitábamos más caballos todavía, que dejaba más estiércol. De hecho, justamente este 1890, la foto, porque había una conferencia, planificaban 10 días para hablar de cómo podemos solucionar esto. Después de tres días lo dejaban, no había solución posible. Hasta que llegó el vehículo o el coche en general, y quitamos totalmente los caballos. A veces, la solución al problema, lo tenemos que buscar, como sabéis, outside the box, ¿no? No podemos mejorar una cosa hasta llegar a solucionarlo, tenemos que pensar en algo completamente distinto. Y lo que vemos aquí, espera, voy a probar este puntero láser que tengo aquí. Lo que tenemos aquí es, curiosamente, uno de los primeros vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos se desarrollaban en paralelo en muchos distintos lugares. Si estoy en medio, me lo hice, si ya me quito. En muchos distintos lugares, y esto es uno de los ejemplos. De hecho, el vehículo eléctrico, el vehículo de combustión, se desarrollaban más o menos en paralelo. No sé si podemos llamarlo un coche esto, parece una bicicleta con una rueda adicional y una batería atrás, pero ahí está. Desarrollado en 1881. Y de hecho, vamos a ver si este vídeo ya funciona. A ver, ¿se hago así? Sí. Se utilizaba coches... Fijaos, este tenía... Señor, no me acordaba. Se utilizaban coches eléctricos durante gran parte del siglo pasado. Déjalo, no pasa nada. Y lo que vemos aquí son taxis en Barcelona, en 1943, donde, en vez de recargarlos, como vemos hoy en día, se hacía como el camping gas, se quitaba la batería. Es el proceso que vemos aquí. Y ponemos otra batería para así tener energía de nuevo, ¿no? Un proceso un pelín complicado, ¿no? Y se ve que es algo que tarda poco. Lo que vemos ahí, por cierto, son bidones y son baterías pasadas sobre todo en ácido de plomo. Son un poco energéticamente eficientes comparado con lo que tenemos hoy en día, pero si tenéis un coche con una batería de 12 voltios, probablemente es más o menos de la misma composición. Entonces, se sustituye, se pone una batería nueva, pero al final se dejaban de utilizar. ¿Y por qué se dejaban de utilizar? El coche eléctrico murió poco a poco por la eficiencia energética o la densidad energética de las baterías. Resulta que el combustible, la gasolina y luego el diésel, es energéticamente mucho más denso y con llevar 50 litros de combustible podríamos hacer kilómetros infinitos comparado con llevar 50 kilos de baterías. Incluso hoy en día una batería en un coche eléctrico pesa 500, 600 kilos, porque la densidad energética comparado con el líquido es muy pobre. Se dice que un litro de diésel tiene alrededor de 9 kilovatios hora de energía. Una batería en un coche eléctrico moderno puede tener 90 kilovatios hora y entonces podría solamente pesar 10 kilos, pero incluso hoy en día pesa esos 600. En aquel entonces pesaba muchísimo más. Por lo tanto, su uso estaba bastante limitado y poco a poco desaparecieron del uso. Hasta este coche. Este coche es el Tesla Roadster que se desarrolló desde 2004 y se vendió en 2009 creo que era. Hay algunas en España. Se produjeron en total 2.000 unidades. La revolución aquí es que la batería cogeran las baterías de un portátil. Las baterías de iones de litio tienen una densidad energética mucho más alta de lo que se conocía hasta entonces y entonces los que crearon ese, bueno, la empresa que hoy conocemos como Tesla, empezaron diciendo, ¿por qué no cogemos las baterías de los portátiles que tienen las mismas necesidades que los coches? Necesitan ser ligeros y tener mucha potencia. Y, por facto, lo hicieron, lo metieron en el coche y entonces tienen un coche que puede hacer más kilómetros y tiene otras características modernas. Y entonces eso fue el primer coche moderno de la era moderna de los vehículos eléctricos. Había otros que se desarrollaron a la vez, el Nissan Leaf, más o menos a la vez que el Tesla Roadster, pero este es más bonito. Algunas ventajas obvias. ¿Por qué nos tiene que importar la movilidad eléctrica? Hay una ventaja por encima de cualquier otro y es el medioambiente, la limpieza de nuestro planeta. Aquí tenemos que tener en cuenta que principalmente cuando hablamos del planeta en su conjunto hablamos de emisiones de CO2. Lo que vemos aquí, seguramente muchos conocen esto. Esto es 1900... Vaya pulso que tengo con esto. Esto es 1950 y esto es hoy. Desde la era preindustrial hasta ahora hemos subido 40% las emisiones o la cantidad de CO2 que hay en la atmósfera. El problema con eso es que el CO2 es inocuo para nosotros, pero ayuda al cambio climático en el sentido de que deja traspasar la luz, es invisible, pero mantiene el calor por dentro. Entonces, es inocuo para la salud individual. Yo estoy aquí emitiéndolo y vosotros todavía no os habéis desmayado. Hasta tal punto que nosotros... Sí, y las plantas de hecho lo necesitan, ellos cogen el CO2 y generan oxígeno a través de ello. Deja traspasar la luz, pero no el calor. Y los efectos son sobre el clima y no sobre nosotros como individuos. De hecho, de ahí que mucha gente incluso lo niega. Pero es un proceso conocido, establecido, indiscutible para cualquier persona con un poco de conocimiento científico como aquí muchísimos más que yo. El otro problema con el coche de combustión es lo que vemos aquí. Son las otras partículas y gases nocivos que emiten. Y hay que separar muy bien las dos cosas. El CO2 es por el cambio climático, no nos afecta a nosotros para nada. De hecho, lo necesitamos. Sin embargo, todos esos son gases que nos afectan directamente y salen del tubo de escape de cualquier vehículo de combustión. Los que veis ahí en este lado son los distintos normativos de los euro 1, 2, 3 hasta 6 y el siguiente que viene son 7. Son las normativas para homologar un vehículo en Europa de la cantidad máxima de estos distintos gases que puede emitir. Y eso es porque son nocivos para la salud humana directamente. Son gases que nos perjudican. Hablamos en Europa de unos 300.000 muertos prematuros por la mala calidad del aire que tenemos. Ojo, no todo viene de los coches. Puede venir de otras muchas fuentes, industriales o lo que sea. Pero un 20 a 30% según qué fuente busquemos dice que viene del transporte terrestre directamente. Si hacemos el cálculo, estamos hablando de 100.000 personas en Europa que se les acorta la vida por la mala calidad debido a nuestro transporte o la necesidad de transportarnos. El coche eléctrico no tiene absolutamente ninguno de estos. Ninguno. No está regulado porque no hay tubos de escape y por lo tanto no tiene ningún tipo de emisión directa. Y es súper importante diferenciar las emisiones directas del vehículo porque son las emisiones que están ocurriendo justamente donde el coche conduce. Y donde hay más coches y donde conducen más, pues en las ciudades donde nosotros tenemos una densidad de población, donde respiramos más. Por eso es súper importante directamente quitarnos el motor de combustión. Después hay que mirar el CO2 y cómo afecta eso. Pero esto, el vehículo eléctrico no tiene emisiones directas. Y solamente quiero hacer hincapié en eso, en diferenciar entre las emisiones directas y el CO2 en general. Porque si miramos el CO2, creo que viene ahora, si no me equivoco, el CO2 en general, para saber eso, a ver si esta va a tener una musiquita también, una musiquita también. Ah, sí. Esta la voy a parar porque esta chica habla más que yo. Ah, sí. Vale. Para mirar el CO2 real de un vehículo, sea el tipo que sea, hay que hacer un análisis de ciclo de vida. Porque no es suficiente mirar el tipo de energía que utilizamos. Necesitamos mirar desde la extracción de la energía hasta la producción del mismo vehículo. Porque el coche eléctrico no tiene emisiones directas, pero sí que tiene indirectos. Necesitamos mirar el transporte del vehículo hasta su destino final. La energía que metemos en el propio coche, que puede ser eléctrico, puede ser gasolina, porque la gasolina tampoco cae del cielo. Tiene un proceso de extracción, de refino y todo, hasta llegar a los vehículos. Y al final, cuando terminamos de mirar todo eso, tenemos que también mirar el proceso, vamos, vídeo. Ahí, el proceso de reciclaje del propio vehículo. Porque si podemos utilizar algo para reciclar y reutilizar materiales, bajamos el CO2 correspondiente del siguiente vehículo que vamos a producir. Porque ya tenemos algunos materiales que no tenemos que extraer y procesar de la misma forma. En Europa tenemos un organismo que mide eso y que hace estudios sobre los... y que hace esos análisis de ciclo de vida sobre los vehículos y se llama Green... Green... ¿Cómo es? Euro Green Cap. Quizás conocéis el Euro NCAP, que son los que hacen las pruebas de choques para ver los seguros que son en caso de un accidente. Pues aquí hacen análisis de ciclo de vida de todos los vehículos. De hecho, se puede hacer... Ya la has tirado con tocar esto. Vamos a ver, así. Sí, señor. De hecho, el Green NCAP, puedes entrar y hay un apartado, LCA, Life Cycle Analysis, donde en inglés podemos comparar dos vehículos. Entonces, he pensado, vamos a comparar dos vehículos, pero para ver cuál es el que en su vida total tiene más emisiones. Y he elegido dos vehículos. Aquí este es un Dacia Duster, que es uno de los vehículos más vendidos en España y en Europa. Tiene... Es Diaser, 85 caballos, es un vehículo económico, alrededor de 20.000 euros. Debajo tengo un vehículo 100% eléctrico y es un BMW, es un IX M60, un vehículo de lujo, de más de 3 toneladas, de 600 caballos. Vamos, una barbaridad de vehículo. Y creo que son 120.000 euros. Pero quería comparar estos dos para mostrar lo limpio que son realmente los vehículos eléctricos si tomamos en cuenta todo ese ciclo de vida. No sé si se ve bien aquí, pero lo que se ve este cacho aquí, Direct Emissions, son las emisiones directas que provienen del Dacia Duster en este caso. Y si apilamos todo desde la producción del vehículo, la energía que necesitamos para moverlo y las emisiones directas del vehículo, vemos que esta diferencia aquí es al final de la vida lo que emite el Dacia Duster, el vehículo más económico, razonable aquí, versus el vehículo de lujo, de eléctrico. Si ya empezamos a mirar dos que son más parecidos, la diferencia es aún más grande. Lo podemos comparar con tiempo también. Perdón por daros la espalda, pero si no es difícil apuntar así a ciegas con esto, ¿vale? Aquí es cuando se produce el vehículo, vemos que el BMW, el iX, tiene unas emisiones brutalmente por encima de lo que tiene el Dacia Duster, porque es un vehículo mucho más grande, mucho más materiales y se requiere mucho más energía, sobre todo para la producción de las propias baterías que van dentro del coche. Sin embargo, a medida que conducimos el coche, llegamos a un punto, en este caso, después de casi diez años, por cierto, aquí tenemos un total de 208 kilómetros. En la página podéis poner hago tantos kilómetros, los hago en España, el coche está producido, tal y cual sitio, todos esos parámetros son configurables. Pero después de, en este caso, diez años, resulta que el Dacia Duster empieza a sobrepasar al BMW en términos de emisiones. Me parece sumamente importante porque si ya cogemos un Dacia Duster y otro coche normalito, igual que el Dacia Duster, estamos hablando de dos o tres años. Quizás hay quien piensa, pero yo solo mantengo el coche cuatro años, ya, pero incluso cuando vendes el coche, el coche sigue conduciendo hasta que ya no sirve, hasta los 20 años quizás. El parque móvil que tenemos en España tiene una edad media de 14 años, hay coches que tienen 20 y 30 años todavía. Esa ventaja me parece obvia. Quizás conviene explicarlo, pero esa ventaja de ecología, de medio ambiente, me parece una ventaja obvia y lo más importante, con diferencia, cuando hablamos de la movilidad eléctrica. Pero hay algunas ventajas ocultas, sobre todo para los usuarios también. Esto es el tiempo de carga. Yo no digo que son ocultos, porque muchos piensan que el tiempo de carga es una desventaja, lo cual es totalmente falso. Se piensa que gastamos muchísimo más tiempo en recargar nuestros coches de lo que antes gastábamos en repostar nuestros coches de combustión. Sin embargo, yo llego a mi casa con el coche eléctrico, lo enchufo y ya me voy a la cama o voy a cenar o veo una película o hago mi vida. 10 segundos, más o menos, siendo generosos. 30 segundos. Desde que salgo y ya está. El resto del tiempo el coche está cargando, pero no es mi tiempo, es tiempo del coche. De la misma forma que tenemos un... Por ejemplo, lavavajillas en casa. Lavavajillas estará 4 horas en su programa y yo puedo fregar los platos en 15 minutos. Pero nadie va a decir que un lavavajillas no me está ahorrando tiempo, porque lo único que tengo que hacer es poner los platos y el resto se ocupa la máquina. Por lo tanto, el tiempo total, tengo que pensar en el tiempo activo del ser humano, no de lo que tarda el proceso en sí. En cambio, repostar, antes yo iba una vez, dos veces al mes a repostar. Eso implica desviarme un poquito de la ruta habitual, encontrar una gasolinera, estar ahí, sacar la tarjeta para pagar la mañana. Cinco minutitos o así, en total, hasta que ya me he vuelto a incorporar en la ruta, diez minutos, más o menos razonable, dos veces al mes quizás. Más, menos, depende de cada uno, pero fácilmente más. Entonces, podemos comparar a final del año veinte minutos al mes con, ¿qué hemos dicho? Treinta segundos dos veces a la semana, son, es un minuto a la semana, son cincuenta y dos minutos al año comparado con los cuatro horas que voy repostando. Al final, estoy gastando mucho menos vida de mi tiempo, vida, lo más valioso que tenemos, en recargar el coche eléctrico. Pero eso es trampa, ya lo sé, porque pasa en viajes. Porque cuando viajamos, tenemos que parar cuatro horas a repostar o lo que sea, ¿no? Eso es lo que pasa. La realidad es que hoy en día los coches eléctricos pueden cargar aproximadamente los más rápidos 200 kilómetros en unos 10 minutos. Sí, cuando empezaron no era así, eran más lentos y todo, pero los coches que se van a comprar a partir de ahora, estamos hablando de un tiempo de recarga de 10 minutos para 200 kilómetros, que es una tirada razonable entre parada y parada. 15, 20, si queremos hacer 300, 350 kilómetros. Más o menos el tiempo que tardamos en ir al servicio, tomar un café, comer un bocadillo o algo así. Más o menos, ¿no? Realmente no gastamos mucho tiempo en cargar cuando estamos en viajes, solamente utilizamos el tiempo que hubiéramos parado de todas formas para recargar las baterías también. El coste, los coches eléctricos son súper caros. Déjame ver, porque creo que viene otro slide, ahí está, vale, entonces no lo voy a adelantar todos los cálculos. El coche eléctrico es caro, cuesta 100.000 euros y el coche de combustión cuesta 20.000 o algo así. Esa es la percepción que muchas veces tenemos y quiero decir que tampoco es verdad. Primero, muchas veces cuando pensamos en lo que cuesta un coche de combustión es porque estamos pensando en la última vez que compramos un coche de combustión hace 5 o 10 años y los precios de hace 5 o 10 años no son los precios de hoy. Así que si antes de comparar tenemos que mirar también los precios de un coche de combustión hoy en día cuando un Ford Focus te empiezan 30.000 euros. Que el Ford Focus de nuestros padres costaba 12 o 15.000 euros pero no el que vamos a comprar nosotros. Después hay que tomar en cuenta igual que cuando miramos el CO2 el coste total de la vida del coche no solamente el coste de adquisición. Aquí tenemos más o menos un cálculo hecho a ojo es sido generoso 2 euros 100 kilómetros lo que va a costar mover un coche eléctrico. Si ya miramos un poquito ¿cómo podemos bajar eso? Con ciertas tarifas con paneles solares podemos fácilmente conseguir un euro por cada 100 kilómetros. Un coche de combustión donde el diésel hoy en día o gasolina que cuesta 1,70 euros o algo así más o menos y hace 5 o 7 litros cada 100 kilómetros pues son 10 euros cada 100 kilómetros. Eso se va acumulando muy muy rápido. Un coche eléctrico cualquiera que tenga un más mínimo conocimiento de mecánica sabe que es mucho más mecánicamente sencillo. Un motor eléctrico tiene dos piezas. Un motor de combustión puede tener 700 piezas móviles. Por lo tanto su mantenimiento a lo largo de la vida del vehículo es muy menor. 60% de ahorro comparado con el coche equivalente en combustión es un número de AV la asociación de usuarios de vehículos eléctricos. Si hacemos el cálculo yo suelo decir que por cada la distancia que haces en un año es equivalente a la cantidad de euros que vas a ahorrar durante 10 años. Por ejemplo yo hago 30.000 kilómetros al año porque conduzco mucho significa que a lo largo de la vida del coche en 10 años voy a ahorrar 30.000 euros. Que parece una barbaridad pero si lo pensamos significa que si yo compro un coche eléctrico por 50.000 euros el equivalente en gasolina tiene que costar solamente 20.000 euros porque si no al final si hago un análisis de vida completo voy a gastar mucho más en el coche de combustión. Y el cálculo es más o menos así en 10 años con 30.000 euros al año hago 300.000 kilómetros. Un coche eléctrico puede gastar de media en su uso 150 vatios hora por kilómetro o lo que es lo mismo 15 kilovatios hora por cada 100 kilómetros. Al precio de 15 centimos por kilovatio hora que es un precio razonable no he ido a lo más barato hay de 3 céntimos y hay otros muchas formas de bajarlo es hilo razonable aquí. Pues si alguien saca la calculadora puede comprobar que en 300.000 kilómetros voy a gastar 6.750 euros en electricidad. El mismo cálculo bueno lo podemos hacer y son 28.000 euros que voy a gastar en 10 años en gasolina siendo respetable con los precios y todo no he sido extremista en absolutamente nada aquí tenemos una diferencia de más de 20.000 euros luego tenemos que tomar en cuenta el ahorro que tengo en el mantenimiento y el resultado es que puedo fácilmente ahorrarme 30.000 euros en 10 años con un coche eléctrico comparado con el mismo coche en su versión de combustión pero que pasa los coches eléctricos se queman lo hemos visto en Twitter ¿no? exactamente que todos los días explotan y nos queman las casas y se acabó aquí tenemos unos ejemplos de coches eléctricos que se queman y que han salido todos en las noticias quemándose y tienen una cosa en común ninguno de los coches que vemos aquí son eléctricos hay un autobús esto es un camión que transportaba gas hay este es un Nissan que no tiene versión eléctrica esto aquí es un autobús en Galicia que prendieron fuego hace poco ninguno son eléctricos sin embargo es algo que escuchamos todos los días que los eléctricos se queman con mucha facilidad la realidad creo que lo tengo en el siguiente es si miramos el seguro que es quien paga estas cosas quien realmente le importa si se queman o no las incidencias por cada 100.000 vehículos que se ha vendido es que 25 vehículos eléctricos acaban en llamas y 3.474 de los híbridos acaban en llamas y gas es americano gasolina 1.500 acaban en llamas eléctrico es el vehículo que con diferencia es menos propenso a acabar en llamas curioso y porque sale tanto en las noticias porque cuando se quema un coche eléctrico es noticia cuando se quema un coche de combustión a nadie le importa porque pasa todos los días en todos los lugares desafortunadamente diversión al volante ahora si que necesito aquí sonido los Simpsons siempre saben de todo uy muy bajito bueno coche eléctrico que está muy mal hecho muy lento y además te convierte en gay dicen literalmente este episodio ya tiene unos 10 años ya vemos que no es todo woke hoy en día yo no creo que ni los Simpsons se atreven a hacer eso y vamos es una parodia donde el coche eléctrico es lento no más lejos y te convierte en gay curioso no y mentira total ya tenemos este problema otra vez sin embargo este es un artículo de septiembre 2023 un estudio apunta que los machotes no compran eléctrico porque les hace parecer débiles los Simpsons otra vez y lo estamos viviendo hoy en día no sé es totalmente absurdo algunos de los argumentos y es hasta difícil repartirlos porque son tan absurdos la realidad es que el coche eléctrico puede ser divertido y deportivo os cuento una historia aquí sobre Ford y Ford en 1971 querían hacer una campaña de marketing para mostrar sus motores y sus capacidades deportivas cogen este esta el Ford bueno no se llamaba el Supervan se llamaba el Ford Transit en aquel entonces buscan el motor más grande que tenían y el chasis de un Ford CT un superdeportivo que Ford ha producido durante muchos años meten 5 litros V8 y crean ese monstruo ahí después de unos cuantos años en 1984 dicen que buena idea vamos a hacerlo otra vez cogen el motor Cosworth DFL que se utilizaba para rallies y hacen la segunda versión del Ford Supervan en 1994 hacen la tercera versión y cogen un motor de un Formula 1 y lo meten en un en un Ford Transit ¿por qué no? una bestia eso y al final ¿cómo van a superar eso? ¿cómo van a hacer algo más que eso? a ver si funciona esto pues hace dos años Ford hace la cuarta versión del Ford Supervan y ¿cómo pueden hacer algo más potente todavía que un Formula 1? pues hacen el Ford Supervan Mark IV 100% eléctrico un coche que tiene 2000 caballos tiene un motor en cada rueda y que ha batido récords de velocidad y todo en todos los circuitos donde ha entrado desde luego el que opina que el coche eléctrico no puede ser el deportivo no conoce la tecnología o cómo funciona y de hecho si alguien todavía opina yo yo animo a que probéis los coches eléctricos los coches eléctricos transmiten diversión al volante porque son nerviosos en el sentido de que el motor no tiene que subir en revoluciones no hay que cambiar de marchas o mezclar la gasolina o como lo queremos simplemente hay que pulsar y significa que estás muy en contacto con la diversión con la conducción que va muy rápido en ese sentido desde cero revoluciones tenemos el par máximo del coche es una reacción instantánea y tienen un control inigualable sobre el par de motor son potentes los 2000 caballos hoy en día es normal comprar un coche eléctrico con 500 caballos que hace 20 años era inimaginable un coche con 500 caballos al menos que te gastaba un millón en un Ferrari hoy por cierto puedes comprar un MG4 por menos de 40.000 euros que tiene tracción en las cuatro ruedas y 440 caballos y lo puedes comprar aquí por 40.000 euros y con ayudas del gobierno y además si no te gusta conducir ah no perdón primero vamos a hablar del sonido el sonido es una parte importante de divertirse detrás del volante pero todos que vivimos en la ciudad sabemos que el sonido de un motor no es exactamente placentero todos pensamos que nuestro coche suena como un Ferrari pero la realidad es muchas veces esa que estamos sentados hay un coche al lado y nos corta la conversación cuando abre el semáforo no podemos seguir la conversación el ruido muy bonito pero al final es una molestia más que nada es fácil de manejar estos pedales por cierto son reales este un Volkswagen ID pause y play así de sencillo que está muy bien para los que nos gusta conducir pero también está bien para los que no a los que no les gusta conducir porque no todo el mundo le gusta conducir algunos conducen porque tienen que ir de A a B y ya está normal esta glorieta podría perfectamente ser una glorieta aquí de Madrid por la mañana en la M40 imposible meterse el coche eléctrico con 100% de par desde cero revoluciones significa que con muy poca reacción puedo ponerme en cualquier sitio y si no me gusta mucho conducir o no tengo mucha confianza es una forma más fácil de desplazarme por las glorietas así el coche eléctrico es cada vez más limpio y no digo que desarrollen un coche eléctrico el año que viene que sea más limpio digo que si se compra un coche eléctrico hoy en día cada año que pasa ese coche es más limpio ¿por qué? porque la energía que consume viene de la red eléctrica que por su propia inercia está cada vez más sostenible ¿no? los gráficos que tenemos aquí son las emisiones de la red eléctrica en España en los últimos que son 10-15 años esto es la cantidad de energía renovable en este caso solar y eólica que tenemos en España desde 1999 este año estamos generando la mitad de la energía total eléctrica que necesitamos en España por renovables 100% renovables que no tengan que no tienen emisiones ligadas no tienen emisiones directas claro que hay que producir los molinillos y las placas fotovoltaicas y todo eso pero como más energía producimos no producimos más emisiones entonces tú compras un coche ahora va a conducir lo siguiente que hemos dicho 14 años de promedio en 2040 hasta 2040 va a conducir fácilmente imaginemos cómo eléctrico va a ser hasta aquel entonces en cambio un coche de combustión es cada vez más sucio porque su propio motor se degrada con el desgaste que tiene por eso cuando vamos a hacer el ITV nos meten el tubito por el tubo de escape y nos miden las emisiones porque cada vez queman menos eficiente el combustible pero el coche eléctrico no es perfecto todavía tenemos unos retos a superar los retos en general según que veo yo son los costes de adquisición los costes de adquisición de cualquier producto nuevo que llega al mercado suelen ser altos el producto suele ser mediocre y poco a poco bajan los costes y sube la calidad necesitamos una red de recarga más potente en el sentido que ahora mismo puedo perfectamente viajar con un coche eléctrico llevamos de hecho desde bueno desde 2015 con coche eléctrico en nuestra casa y desde 2019 exclusivamente con coches eléctricos y los primeros viajes que hacíamos hasta el norte donde tenemos familia teníamos que parar obligatoriamente en Burgos porque era el único cargador rápido que había la última vez que conté había 23 estaciones distintos en el Nacional 1 desde Madrid hasta San Sebastián donde podías elegir un argumento típico es yo no quiero el coche eléctrico porque quiero decidir yo donde parar porque me gusta el coche nío en ese sitio en el sitio donde está el cargador cada vez ese argumento es menos útil porque cada vez hay más cargadores y hoy en día cuando vas de viaje entras en una estación de servicio es más probable de que haya un cargador de que no un problema de la red eléctrica que realmente veo es si no tengo donde cargar a diario si no tengo garaje si no tengo una oficina ahí todavía veo un reto importante a superar porque la ventaja de cargar el coche es cargar donde está estacionado no ir a específicamente recargarlo siempre digo que hay que llevar la carga hasta el coche no el coche hasta la carga cuando con el coche de combustión lo hacemos al revés vamos a ir específicamente para repostar pero si tenemos que hacer eso con un coche eléctrico es un engorro lo más fácil y el mayor lujo es levantarme todas las mañanas y el coche ya está listo para ir hasta donde yo necesito ir todavía necesitamos que la red eléctrica en España tenga más puntos de acceso sobre todo acceso de carga lenta a pie de calle donde muchísima gente estaciona en sus vehículos cuando vamos de viaje no planificamos el viaje pero sí que planificamos donde cargar una vez que llegamos al sitio donde vamos a veranear por ejemplo todavía es un reto a superar ahí y la autonomía mi coche de diesel puede hacer 1200 kilómetros sin parar ya mi vejiga no mi vejiga necesita parar 300 kilómetros como mucho y si tenemos niños o vamos con familia o con perrito menos todavía pero entiendo que hay quienes viajan mucho y quienes viajan solo comerciales o lo que sea y hacen muchos kilómetros y está claro que el coche eléctrico tiene cierta limitación para autonomía sobre todo en un país tan grande como España donde cualquier sitio está a 500 kilómetros básicamente ¿no? la playa está a 400 kilómetros en todo nuestro alrededor más o menos lo están superando poco a poco y lo que tienen en común todos esos retos es que cada vez son problemas más pequeños cada vez tenemos un coste de adquisición más bajo por ejemplo para tener un coche que hace 400 kilómetros de autonomía hace tan solamente 7 años necesitaba comprar un Tesla Model S que cuesta alrededor de 100.000 euros lo cual no está al alcance de mucha gente hoy en día puedes por menos de 30.000 euros tener un coche con la misma autonomía eso es en 7 años ¿cómo será en 5 o 7 años más? la red de recarga mejora notablemente todos los años de hecho está creciendo más rápido que la venta de vehículos nuevos eléctricos y la autonomía también está mejorando en ese sentido en resumen los cambios requieren que nos adaptamos a ellos los cambios a veces hay que buscar la otra forma de sacar la mierda de Nueva York y no solamente más caballos a veces hay que cambiar el pensamiento un poquito mira mi hija y es verdad mi hija me decía imagínate que que te voy a mandar vender un móvil nuevo este móvil tiene una batería que dura dos semanas en cambio cualquiera que tenemos un móvil hoy en día dura bueno entre 15 minutos y un día como mucho depende de cuánto tiempo estamos en TikTok pues yo te voy a vender un móvil nuevo que dura dos semanas la batería lo único es que no lo puedes cargar en casa tienes que ir a la biblioteca cada vez que está vacía y son 10 minutos y 5 euros para cambiar la batería y ya puedes seguir ¿qué móvil prefieres? el móvil que tienes hoy en día que lo cargas en tu mesita de noche o el móvil que significa que dos veces al mes tienes que ir a la biblioteca donde normalmente no vas porque ahora leemos todos en internet a cambiar la batería de tu móvil pues yo creo que es muy difícil convencer a la gente comprar ese móvil nuevo ¿no? a pesar de que tenga dos semanas de autonomía y eso es porque estamos acostumbrados a cómo utilizamos el móvil pero también estamos acostumbrados a cómo usamos el coche de combustión no estamos acostumbrados a los a las desventajas que tiene el coche de combustión pero sí a las desventajas que percibimos sobre el coche eléctrico pues eso es más o menos lo que tenía pensado contaros y si tenéis alguna pregunta algún comentario o si pensáis que todo lo que he dicho es mentira encantado de escucharos ¿cómo funciona esto? es largo pero no tan largo el largo es este parece vale ¿por qué se incendia más el coche híbrido? sí y esta es una y la otra pregunta es no está resuelto el reciclaje de las baterías del coche eléctrico es decir que hoy todos son ventajas pero ¿qué se va a hacer el día de mañana con los miles millones de baterías viejas de los coches eléctricos? ¿cómo está pensado esto? vale la razón por la que el híbrido se incendia cuidado con tirar más porque me vas a tirar a mí la razón por la que los híbridos se incendian más que cualquier otro tipo es porque llevan ambos sistemas de propulsión y una batería de alto voltaje junto con un líquido inflamable es una mezcla interesante y eso es la principal razón entonces cuando tengan cuando tienen un accidente son más propensos a acabar en llamas siempre tiene opiniones mi reloj esa es la principal razón la otra pregunta era ¿qué hacemos con las baterías para reciclarles? el mayor problema del reciclaje de baterías es que la mayoría de las baterías en coches eléctricos no están para reciclar están en uso porque todavía están en coches todavía están circulando incluso los primeros los Tesla Roadster que puse ahí la grandísima mayoría de esos todavía están en circulación cuando una batería es defectuoso hay que cambiarla lo que se suele hacer es desmontarla quitar las celdas individuales y poner nuevas o sustituirlas y ya reutilizarlo lo primero que vamos a hacer con una batería es reutilizarlo o reaplicarlo a otros usos incluso cuando una batería ya se ha degradado tanto que no es servible para un coche un coche que ya no tiene la autonomía que necesitamos lo que se puede hacer es extraerlo o utilizarlo para baterías estacionales ponerlos en sitios donde el peso no es importante como respaldo para la generación por ejemplo en hogares aquí en España tenemos una empresa que se llama Second Life se dedican a comprar las baterías utilizadas que ya no sirven en los coches y ponerlos en hogares para que tú con tus paneles fotovoltaicas puedas almacenar la energía que no utilizas así que lo primero es reutilizarlos y pueden tener una vida muy larga 20-30 años de esa forma y después hay que reciclarlas las plantas de reciclaje están técnicamente en funcionamiento pero todavía no son económicamente rentables tenemos en Europa una empresa que se llama Northvolt que está en Suecia construyendo una gran planta de reciclaje de baterías y su mayor problema es no recibir suficiente material como para tener una producción que sea económicamente rentable hay otros en otros continentes que hacen lo mismo y claro que es un proceso que se puede que se puede hacer pero el reto está en lo económico en tener suficiente volumen como para que la inversión en las fábricas para hacerlo sea rentable pero sí se reciclan o se reciclarán para crear nuevas baterías en un futuro Habíamos pedido que la gente que no pudiera venir que no pudiera estar aquí presencialmente nos mandara preguntas para hacerte y entonces han llegado unas poquitas sobre baterías te voy a leer un par de ellas a ver qué puedes contarnos primero las baterías de litio claro la minería de litio pues tiene sus problemas ambientales entonces vamos a tener minas más minas de litio aquí con los problemas que supone vamos a tener que competir por recursos minerales con otros países a medida que cada vez haya más coches eléctricos y hagan falta más baterías y qué avances hay en baterías de otros compuestos aquí me menciona zinc aire litio aire litio agua marina etcétera vale cualquier producción requiere minería para hacer un coche eléctrico hoy en día necesitamos aproximadamente 10 kilos de litio con esos 10 kilos podemos hacer los 300 o 500 mil kilómetros con 10 litros en cambio un coche de combustión necesita de 30 a 50 mil litros de combustible para hacer lo mismo por lo tanto no nos engañemos el coche de combustión requiere muchísimo más minería de otras materias que lo que requiere una batería o un coche eléctrico y volvemos a lo que lo que pasa después qué hacemos cuando ya el coche no sirve ya podemos reciclar el litio porque sigue estando ahí sin embargo el combustible no está ahí de ahí su nombre de combustión y está esfumado y está en la atmósfera entonces fundamentalmente no requiere más minería requiere otro tipo de minería y es cierto que tiene retos ambientales sobre todo en la extracción se habla mucho del cobalto también el cobalto donde tenemos niños esclavos trabajando en el Congo para extraer el cobalto el cobalto se utiliza en las baterías para conseguir que no se degradan o se degradan menos pero se utilizan móviles y se utiliza en el proceso refino de combustible de hecho hoy en día ya hablando de otros tipos de baterías tenemos los LFP los litio ferrofosfato no llevan cobalto justamente para evitar ese problema son un poco menos eficientes energéticamente necesitas más kilos para tener la misma cantidad de kilovatios almacenados pero sí que están utilizándose y aproximadamente la mitad de los coches nuevos que salen al mercado ahora llevan ese tipo de baterías hay otras baterías en desarrollo cuáles van a tener éxito no lo sé porque mi bola de cristal la he dejado en casa entonces es difícil saberlo sobre todo los de estado sólido son los que muchas empresas han puesto grandes esperanzas pero estamos hablando de baterías que quizás no llegan en 5, 6, 8 años están teóricamente en funcionamiento están teóricamente en uso pero el proceso industrial de producirlos a un precio económico para que puedan competir con las baterías de litio que es al final lo único que importa que algo sea más barato que otra cosa para que lo podemos implementar todavía no está ahí y todavía tenemos que esperar a ver hemos visto tantísimos tipos de baterías y noticias que vamos a ver ahora los de los de carbono los de no sé qué no sé cuánto la realidad es que las baterías evolucionan poco a poco mejoran poquito a poquito cambia un poquito la química que lleva cada uno pero pocas veces hemos visto un salto cuántico en tipo o en calidad de las baterías entonces habrá habrá no, no, dale claro la combustión el motor de combustión lleva muchos años la combustión lleva muchísimos años muchos pero muchos la combustión es que se metió el fuego hemos utilizado la energía de la combustión para múltiples cosas ahora estamos supongo haciendo un salto realmente muy muy serio a nivel de civilización claro en estos primeros años supongo que solo unos pocos vamos a poder tener acceso a este tipo de tecnología pero con yo la pregunta que me planteo es hay que cambiar el modelo de sociedad el modelo de consumo para que esto sea realmente beneficioso para todos porque si no igual solo va a ser beneficioso para algunos que se lo puedan permitir porque el poder adquisitivo cada vez es menor no, no sé la idea no es que todos tengamos un coche eléctrico no, la idea sería que cada vez necesitemos menos coches eléctricos haya menos lo estamos viendo menos movilidad menos necesidad de transporte con la ciudad de los quintales entonces al final bueno quiero decir que la idea no sería tanto sustituir el modelo de combustión sino ver una real alternativa al modelo de consumo que tenemos que yo es lo que más me interesa ese punto más que ver algo que sea tan eficiente y que pueda dar tanta energía como lo está dando la combustión como podemos vivir con menos energía ¿no? sí a ver has tocado muchísimos temas ahí junto todo junto algunos tecnológicos de la evolución de la batería que se acabo de eso que es una evolución pero tienes razón no podemos tener un coche de combustión y mañana sustituirlo con coche eléctrico y así está todo todo resuelto no, desde luego lo que bueno si miramos el programa político a largo plazo estamos mirando que se habla de las ciudades de 15 minutos donde podemos llegar a cualquier sitio en 15 minutos sin tener que utilizar un vehículo un coche individual desde luego donde haya densidad de población es más razonable utilizar transporte público vehículos compartidos vehículos taxis autónomos y todo ese tipo de transporte que significa que necesitamos menos unidades en venta en eso te doy toda la razón totalmente pero creo que el futuro va a ser una mezcla de muchas cosas porque hay otras necesidades de transporte gente que no vive donde haya tanta densidad de población vamos si yo vivo si vivo en el centro no tengo coche eléctrico no tengo ningún coche me muevo en patines compartidos en Uber en transporte público y es más eficiente no porque es más barato es porque es más eficiente es más barato más rápido en todos los sentidos es mejor casi entramos en tema político hay quienes dicen nos van a quitar el coche nos van a quitar libertad no la libertad no es estar sentado en un atasco medio ahora la libertad es poder estar donde yo quiero estar en el menor tiempo posible sea en transporte público en vehículos compartidos o en el coche particular como puede ser en algunos casos así que yo te doy la razón sí no es solamente eso hay muchísimas otras cosas que nos van a cambiar en el sentido de transporte pero creo que fundamentalmente todo lo que nos mueve de A a B en un futuro va a ser 100% eléctrico no creo en el hidrógeno no creo en los combustibles como se llaman los E-fuels los combustibles sintéticos porque creo que su eficiencia energética para el transporte particular significa que el coste por kilómetro sea más alto y nosotros como usuarios no lo vamos a aceptar no vamos a pagar 10 euros por lo menos y lo podemos hacer por un euro con otro tipo de vehículo no sé si más o menos más o menos básicamente es que bueno puedo hablar alto no para que se quede en la camarita sino básicamente simplemente me preocupa que esto sea al final un modelo elitista si se mantiene el modelo actual de consumo quien va a poder optar a motores diferentes van a ser cada vez menos gente de hecho cuando pienso que tú has dicho antes que hace falta mucho menos ingeniería para tener coches eléctricos ¿por qué son tan caros? son tan caros porque los procesos industriales para hacerlos todavía no son rentables por los volúmenes que hace falta es mucho más fácil hacer un Ferrari y venderlo con beneficio que hacer un Fiat Panda y venderlo con beneficio porque necesita ser muchísimo más eficiente entonces para bajar el coste de un producto necesitamos volumen vamos con más volumen más barato puede ser cada uno de los productos y dice el elitista yo no creo en eso yo creo que todo el mundo va a poder acceder a su coche eléctrico más barato lo que hoy en día cuesta un coche de combustión de la misma forma que cualquier tecnología inicialmente es caro inaccesible para la mayoría nos acordamos de las maletas móviles con teléfonos así enormes caros malos nadie tiene acceso excepto este tiene que ser un broker un abogado muy importante para tenerlos hoy en día hay más móviles que hay personas en la tierra en los países del tercer mundo donde tienen menos economía el móvil ha liberalizado la comunicación en África en algunas partes de África profundo el móvil ha sido lo que ha ayudado a la gente a hacer negocio a hacer pagos a conectarse con sociedades yo creo que a medida que una tecnología sea más madura significa que va a ser más barata más accesible y no creo que va a ser elitista de esa forma me puedo equivocar como ha dicho mi bola de cristal está en casa perdón tengo unas cuantas también por aquí de las que hemos recabado pero justamente con lo que estabais comentando con esa analogía de que vamos tenemos que tender hacia una mentalidad de coche móvil los móviles estamos viendo problemas de regulación a la hora de las baterías integradas que no hay manera de cambiarlas conexiones sobre todo porque las grandes corporaciones que como Apple pues van a la suya y van a miran por su lado entonces el tema de los coches cómo está la situación si por ejemplo hay mañana una revolución de baterías aparece el grafeno cuántico de lo que sea y se pueden cambiar las baterías por algo mucho mejor es algo un proceso que se ha estandarizado desde el principio con vistas a eso o cada uno va de su padre y de su madre cada uno va de su padre y de su madre en ese sentido de hecho teníamos en España una empresa grafenano Valencia Castellón donde estaban desarrollando los de grafeno las baterías de grafeno resultó que no son viables no funcionó pero cada empresa tira por donde quiere tirar pero una cosa es la química o el tipo de batería porque realmente hay cuatro o cinco productores de baterías en todo el mundo las marcas de coches no hacen sus propias baterías los compran de CATL es uno de los mayores productores de Panasonic de LG de BYD curiosamente casi todos asiáticos esas empresas entonces las baterías la química se comparte es tecnología que se va evolucionando a empresas que desarrollan eso pero luego las baterías cada una es de su padre y su madre una batería de un coche no sirve para una de otra marca no son intercambiables no son extraíbles y tenemos un poco la misma situación que lo que tenemos con los móviles donde si falla la batería el resto tiene un problema grave la gran diferencia es que la vida útil de un móvil es entre que uno tres años más o menos la vida útil de un coche es muy mayor estamos hablando de 15, 20 años en su vida completa por lo tanto el ciclo de cambio es más largo y no vamos a estar cambiando las baterías no vamos a estar llorando por cambiar las baterías en general las baterías hoy en día para los coches están diseñadas para durar entre 1500 y 2000 ciclos un ciclo siendo una carga y una descarga completa si entonces multiplicamos por la autonomía que tiene un coche que para hacerlo fácil 500 kilómetros 2000 ciclos estamos hablando de unos vehículos donde la batería en teoría puede durar hasta un millón de kilómetros no sé cómo están nuestros coches pero mi coche en un millón de kilómetros se cae todo a trozos menos la batería entonces no tenemos la misma necesidad de tener baterías intercambiables de tener baterías que funcionan entre distintas marcas porque es una parte integral del coche es como vamos a cambiar el chasis de un coche porque es parte integral del coche no sé si eso va un poco por ahí sí va por ahí luego tenía bueno con el tema de regulaciones entonces no hay ningún organismo que esté intentando poner un poco de orden a esto ya en previsión sabiendo lo que pasa con el resto de cachivaches por ejemplo para homogenizar el tipo de pues eso tamaños de batería o algo para hacerlas intercambiables ya no existe nada de eso aún a ver comentaba aquí el compañero enchufes están estandarizados en toda Europa tenemos el mismo enchufe de carga para los coches eléctricos han ido evolucionando un poquito pero ahora lo que tenemos es el que llaman CCS el Combined Charging System que lo tienen todos los coches eléctricos hoy en día menos algunos japoneses que no se autorrespetan las baterías no no hay un estándar porque todavía estamos en una fase relativamente joven del producto donde lo importante es desarrollarlos y obtener una mayor velocidad de carga una mayor densidad energética por kilo y un menor tamaño para que puede entrar en los coches más pequeños y todavía ser económicamente rentables pero los coches comparten como la unidad más pequeña de la batería un coche eléctrico consiste de miles de pequeñas pilas juntos montado en una batería bueno montado en módulos montado al final en una batería grande y las pequeñas celdas sí que están estandarizados hay distintos hay unos 4 o 5 distintos que se utilizan pero muchas veces LG puede hacer una batería que te sirve para un Tesla como un Hyundai como un BMW en este caso sí que hay ciertos estándares que se respetan hay otros que por investigación o por arquitectura van por otras vías pero como son los mismos 4 o 5 empresas que hacen el 90% de todas las baterías que utilizamos en coches sí que la unidad más pequeña de los coches va dentro de ciertos estándares una pregunta hace tiempo leí un artículo en el periódico que Toyota parece ser que a largo plazo no a medio a largo plazo apostaba por los coches de hidrógeno que has comentado antes que no es partidario que bueno que luego son tienen la parte del motor eléctrico creo yo es que no tengo ni idea de esto y una de las cosas parece ser que eso se aprovecharía la redistribución de gasolina no lo sé si es que pero tú que piensas porque claro a mí lo de Toyota me llamó la atención si es verdad esa noticia que Toyota apuesta por eso creo que es el mayor fabricante del mundo pues no lo sé que piensas del asunto de los de los coches Toyota ha fomentado mucho el desarrollo de coches a base de perdón es que Toyota ha fomentado mucho el desarrollo de coches de hidrógeno las razones no las no las no las conozco pueden ser de marketing porque Toyota sobre todo vende unos 10 millones de coches al año que todos tiene bueno casi todos son de combustión o de híbridos no fueron pioneros con el híbrido hace ya más de 20 años yo creo que su táctica es confundir al consumidor con los coches de hidrógeno en España tenemos una flota de menos de 100 coches de hidrógeno tenemos un sitio donde públicamente puedes ir a repostar hidrógeno es un sistema sumamente difícil de hacer económicamente viable pero es una estrategia de marketing cojonudo para confundir a quienes están me compro un coche de gasolina híbrido eléctrico eléctrico no lo sé porque igual vienen los de hidrógeno mañana por lo tanto voy a tirar por un híbrido por el momento donde Toyota tiene una gama muy amplia yo creo que eso es la verdadera razón pero otra vez estamos hablando de supuestos de un futuro lo que yo veo es que el hidrógeno es energéticamente ineficiente desde que tenemos la extraemos la energía o lo captamos o como sea lo generemos hasta que el coche se mueve no me acuerdo tenía un slide en otra presentación justamente sobre eso donde la eficiencia energética de un coche eléctrico es de unos 73% si tenemos energía para mover los 73 kilómetros pues con la misma energía un coche de hidrógeno puede moverse unos 20 kilómetros por lo tanto el coste por kilómetro siempre va a ser mucho más alto el único momento que el hidrógeno tiene sentido es si tenemos energía por un tubo y no sabemos qué hacer con tantísima energía generamos hidrógeno y lo almacenamos y lo metemos en los coches es la única forma que económicamente sea rentable cuando la energía realmente sea gratis pero incluso así hay que asumir el coste de distribución de almacenamiento y de repostaje del hidrógeno el hidrógeno se puede distribuir por dos vías por camiones en unos torpedos así enormes bajo presión o por tuberías de gas natural se puede hacer una mezcla con gas natural se puede distribuir por esas tuberías y se puede luego hacer una separación a la salida del gas y tenemos el hidrógeno es relativamente sencillo en ese sentido aunque en ese momento no podíamos transportar todos los demás gases no podemos aprovechar la infraestructura de gasolina o gasoil actual el hidrógeno tiene una serie de requerimientos y tiene que repostar bajo mucha presión 700 bares casi nada si se estalla eso que ha pasado en algunas hidrolineras de Noruega estalló uno y una bomba de hidrógeno casi tiene una serie de requerimientos difíciles que hace que sea económicamente muy 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 difícil usarlo en el transporte de vehículos sobre todo vehículos pequeños coches particulares puede que en otros más grandes con otros requerimientos sea viable de algunas formas el día que tengamos tanta energía que no sabemos dónde almacenarlo que hay momentos que nos pasa ahora hay momentos que la energía el domingo a mediodía es casi gratis porque no y tenemos los molinos parados y no sabemos qué hacer con tanta electricidad que generamos si no lo descarto al 100% solamente digo que es económicamente sumamente difícil hacerlo y Toyota lo que quiere es mantener su negocio actual hasta que tengan una estrategia de coches eléctricos que pueden utilizar para vender y todavía no los tienen cambian de forma lenta pero quizás quizás son muy inteligentes porque ahora mismo todas las marcas de coches están bajando en ventas por la situación económica anual lo que hay y el que va muy bien es Toyota todavía están vendiendo sus coches económicos ya están rentabilizados sus líneas de producción pueden bajar los precios sin tanto dolor a cambiar a un sistema eléctrico así que no descarto que Toyota dentro de 5 años está dando un vuelco importante para los coches eléctricos pero ahora mismo la preocupación del CEO de Toyota que se llama Toyota con D curiosamente es vender el coche de hoy y cómo hago eso convencer a la gente de que el eléctrico quizás no es el futuro ellos tenían campañas de tu auto recargable tu coche auto recargable que se cargaba solo sí metiendo gasolina pero eso era un estilisco pequeño coche eléctrico auto recargable eso era era el lema de de Toyota no sé si eso más o menos responde si soy de los que cayó en la trampa de Toyota tengo un ya deshibrido y te puedo asegurar que la la autonomía del eléctrico es ridícula lo que sí que es cierto que tengo que apuntar que tienes toda la razón del mundo cuando has señalado el punto de las rotondas y es que yo incluso con la que tiene una autonomía ridícula el eléctrico es decir la parte eléctrica del Toyota yo soy una culebrilla en las rotondas porque tengo una potencia que me meto por donde sea y además mucha confianza también al meterme porque una de las cosas buenas que tienen los eléctricos y los híbridos es que no pueden permitir que el conductor sea quien decida que mete las marchas entonces las meten ellos claro que es muy muy del es decir al fin y al cabo los coches americanos que casi todos los americanos llevan autónomos autónomos no automáticos entonces ya están acostumbrados a ellos pero yo que he pasado de diesel Octavia que aquello pesa un quintal a a un híbrido automático pues claro yo ahí sí que noto sobre todo la la facilidad de la conducción es muy sencillo conducir un eléctrico modo automático este sentido los híbridos visto con retrospectiva a mí me la colaran totalmente si yo hubiese elegido después es decir si yo hubiese visto esta charla igual hace 5 años me hubiese ido a un modelo eléctrico porque además uno de los problemas que tienen los híbridos o por lo menos los híbridos de Toyota es que claro tú tienes mucho es decir tú el maleteo el capó lo tienes lleno de motor gasolina con la parte eléctrica pero además tienes el maleteo reducido debido a las baterías así que debajo de los asientos también hay baterías tienes un maleteo bastante más pequeñito entonces claro es como que cuando vas en viajes largos la eficiencia yo estoy haciendo un viaje rollo de me voy a yo que sé a Valencia estoy en 5 litros casi 6 litros si le piso a mínimo que pases de 120 o 110 aquellos empiezan a disparar pues claro la batería del híbrido no sirve para absolutamente nada pero claro no está haciendo nada ahí eso sí la eficiencia en ciudad maravillosa pero claro es como que te lo venden para viajes largos pero para viajes largos tampoco te sirve y para ciudad que es cuando te sigue te está valiendo más el motor de gasolina está pesando así que tampoco llegas a obtener la eficiencia que te venden vale ahora voy a hablar a favor de los híbridos porque tampoco soy tan fanático como para no reconocer que el coche eléctrico no sirve para todos entiendo que hay mucha gente que no tiene por logística por economía o por uso la posibilidad de coger un coche eléctrico y para ellos quizás un híbrido puede ser una solución o por lo menos una solución en los siguientes 5 o 10 años hasta que la red de recarga pública sea más extendida tu híbrido tiene la gran ventaja de que cuando conduce donde todos estamos respirando no emite las partículas que tenía en otro slide y eso me parece bastante importante mientras no arranca el motor de combustión no emite nada ¿no? son dos kilómetros de autonomía bueno en los primeros dos kilómetros no emite nada bueno depende ahora hay de hecho ahora hay híbridos con 120 kilómetros de autonomía entonces tampoco descarto que eso sea una solución correcta para la gente en general la solución que tengo más duda es el híbrido enchufable porque el híbrido enchufable digo ¿qué es lo que puedo hacer con un híbrido enchufable que no puedo hacer con un coche 100% eléctrico? porque el día a día en ciudad puedo perfectamente usar el híbrido enchufable como un coche eléctrico lo enchufo y voy a mi trabajo vuelvo voy a fútbol a las compas o lo que sea que hago y cuando voy en viajes es exactamente lo que dices tú está consumiendo mucho más porque está arrastrando una batería o un motor eléctrico y realmente con la red de recarga rápida que tenemos hoy en día quizás me podía perfectamente haber servido un coche 100% eléctrico ahora bien hace 5 años la situación no es la que es hoy hace 5 años tenías que haber gastado notablemente más en un coche 100% eléctrico para tener las prestaciones o el alcance que tiene que tiene tu coche híbrido entonces quizás no te has equivocado pero quizás para el siguiente hay que pensarlo ¿no? Pues casi me dejas votando la siguiente que iba a decirte yo y dentro de 15 escuché por ahí el tema de que estaban pensando en mezclar grafeno o alguna historia para el asfalto para intentar hacer incluso coches que se recargaran en ruta ¿cómo está esa parte? Hay varios distintos sistemas con catenarias para camiones con carreteras con fotovoltaica que por inducción y todo eso puede cargar mientras conduce vale técnicamente es posible pero el coste de la infraestructura es tan absolutamente brutal que va a ser mucho más barato realmente utilizar el enchufe que tienes en casa creo que es muy difícil que llegamos a una situación donde es más económicamente viable para la persona o la empresa que proporciona la energía instalar una carretera entera con imanes para que podamos recargar ahí comparado con simplemente un enchufe en tu casa donde ya tienes una red eléctrica que te llega directamente entonces quizás hay algunos usos aislados fábricas donde circulan todo el tiempo con catenarias trenes o algo así vale pero para el coche en particular no lo veo no lo veo viable los kilómetros los miles y millones de kilómetros que tenemos de carreteras pues tener algunos de esos para recargar o autorrecargar o tener un carril así lo veo una infraestructura inalcanzable totalmente bueno esto enlazaba un poco con la siguiente que era el tema de camiones eléctricos como está en ese sector porque abajo en el podcast que recuerdo que antes de la charla grabamos abajo un pequeño podcast así que os animo a que lo escuchéis también hablamos de barcos eléctricos pero de camiones eléctricos que parece un muso más cercano camiones hay que distinguir entre dos tipos los que hacen una ruta fija corta los que los cogen la basura reparten a los supermercados y todo eso que es una gran cantidad de los camiones que tenemos y que perfectamente mañana podían ser eléctricos que sería lo mejor que podía pasar para nuestra salud y para nuestro sueño porque el camión de basura no nos tiene por qué despertar a las 6 de la mañana con el motor de diásel ahí que a mí no me gusta nada fácil hacer que esos sean eléctricos y hay soluciones y Beco tiene una fábrica aquí mismo en Madrid que fabrican camiones eléctricos ahora mismo mañana todos los ayuntamientos deberían plantearse el siguiente vehículo para recogida de basura para reparto en distancias donde yo conozco perfectamente cuántos kilómetros va a hacer ese camión deberían plantearse hacerlo 100% eléctrico ya ya tenemos los camiones de largo alcance los camiones de largo alcance tienen un reto importante y es el peso de las baterías el peso de las baterías para un camión por ejemplo un camión para hacer 800 kilómetros necesita una batería fácilmente de un megavatio hora de mil kilovatios hora que puede ser lo mismo que diez coches normales hemos dicho antes que una batería de un coche así de cierto tamaño puede pesar hasta 600 kilos estamos hablando de seis toneladas de batería que hay que meter en un camión así lo cual quita capacidad de carga del camión porque hay unos límites creo que son 40 o 42 toneladas de peso total de camión más todo lo que lleva como más pesan las baterías menos cosas podemos llevar entonces hay algunos sitios donde perfectamente se podía utilizar aunque las baterías pesasen seis toneladas porque si lo que estamos transportando son patatas fritas no pesa nada pero tienen un volumen grande la mayoría los transportes están limitados por volumen y no por peso pero en los casos donde tenemos que llevar ladrillos de Alemania a Almería pues sí que es un reto y todavía tenemos que esperar a que la densidad energética de las baterías alcance en un umbral donde el peso de la batería del camión sea equivalente al peso del motor más cajas de cambio más todos los demás que lleva un tractomotor de un camión tradicional pero vamos a llegar tarde o temprano luego está el reto de la infraestructura de recarga porque un camión que necesita parar 30 minutos o 45 minutos que es el descanso obligatorio de conductores realmente funciona perfectamente porque es justamente el tiempo necesario para cargar una batería pero necesitamos unas estaciones de recarga ultra potentes hoy en día tenemos estaciones de recarga para coches individuales que llegan hasta los 400 kilovatios más o menos si necesitamos cargar una batería de un megavatio hora en 45 minutos necesitamos triplicar eso y eso es para un camión quizás hay algunas estaciones de servicio donde necesitan parar 10 camiones a la vez entonces tenemos ahí un reto importante de infraestructura pero no insuperable sino que simplemente a medida que se implementan cada vez más ese tipo de camiones necesitamos pensar también en la infraestructura estáis animados hoy para mí es un tema polémico tenemos un problema como sociedad tenemos un problema tenemos muchos no bueno un problema del que ni siquiera somos conscientes o sea tenemos la crisis de materiales uno de ellos de los materiales es el cobre sabes que cada vez las menas son menores el coste de sacar las minas de cobre del cobre de las minas se va elevando tenemos el problema de que cada vez hay menos diésel de hecho bueno os animo a informaros con Antonio Turier Alicia Valero entonces como resolvemos como electrificamos nuestras ciudades para que cada se recarguen los coches cuando tenemos este problema en el mundo hay 1400 millones de coches es inviable tener 1400 millones de coches eléctricos el cobre donde encontramos cobre has mencionado Antonio Turier ¿verdad? que ha pronosticado el fin de la cantidad de cobre y de litio en el mundo cada año en los últimos 5 o 10 años realmente lo que está pasando con la grandísima mayoría es que como más buscamos más encontramos yo creo y me puedo decocar otra vez la bola de cristal que cambiar a un sistema 100% eléctrico requiere menos materiales y no hay ningún material limitante en ese cambio eso es una cosa que yo presupongo pero todo lo que veo es que a medida que fabricamos más vehículos eléctricos no están subiendo el coste de fabricación de hecho está bajando y está bajando el coste de los materiales yo creo que el coste de los materiales es lo que más indica la disponibilidad de dichos materiales para cambiar a tener cobre por todos los lados para electrificar realmente el cambio no es tan grande porque ya tenemos electricidad por todos los lados y lo que necesitamos más que más distribución son más puntos de acceso a la red eléctrica que ya tenemos para cargar un coche eléctrico no necesito más que un enchufe y más o menos la potencia de tener tres microondas tampoco es nada de otro mundo es lo mismo que poner un aire acondicionado y si además puedo cargar el coche mientras haya poca demanda de electricidad puedo aprovechar gran medida de toda la infraestructura que ya está en sitio y no necesitamos expandirlo tantísimo hay algunos puntos claves sitio de camiones hay algunos sitios donde necesitamos aumentar la distribución y las transformadores etcétera pero lo que yo a ver esta discusión solamente lo vamos a poder aclarar dentro de 5 o 10 años para ver si realmente hemos llegado a tener más coches eléctricos o si me equivoco totalmente pero lo que yo veo es que no hay no hay limitación para tener una red ni la producción de los vehículos de los materiales y los pronósticos de Antonio Turiel pues no los comparto los he leído los he visto y el año pasado dijo que solamente se podía producir 2 con 3 millones de vehículos eléctricos en todo el mundo cuando ese mismo año se produjo 7 con 3 millones por lo tanto en el mismo año ya estamos produciendo más de lo que él pronosticaba que por limitaciones de litio se podía hacer entonces creo que esa negatividad pero vamos a ver dentro de 10 años si Antonio tiene razón o yo en cualquier caso es esperable que si se detecta esa carencia surjan alternativas de algún tipo el cobre ni siquiera es o sea se usa porque es bastante maleable y es bastante útil pero ni siquiera es de los mejores conductores tampoco que existen igual se va mejorando con otras tecnologías en ese momento los materiales evolucionan todo el tiempo para distribución de electricidad cobre es imprescindible para hacerlo a un precio económico pero si de ahí a decir que es un factor limitante hay un paso enorme pero si que es un si que es un material importante no quizás tanto en las baterías las baterías utilizan sobre todo aluminio y plástico es lo que más se utilizan en las baterías luego las demás bueno se llaman baterías de litio pero en una batería de litio de un coche de 600 kilos hay alrededor de 10 kilos de litio entonces es más bien no porque se necesita tanto sino porque es el tipo de bueno de química que se utiliza una preguntita que creo que va a ser la última porque ya ya toca ¿no? sí ¿qué están haciendo mal las administraciones públicas para que el coche eléctrico nos adopte más rápidamente y sobre todo aquí en España? ¿por dónde empezar? bueno tenemos una ayuda para comprar vehículo eléctrico que se llama el plan Moves vamos por la tercera iteración y esperemos que con suerte el año que viene tenemos la cuarta pero como los políticos no se deciden quién tiene que ser jefe aquí en este país todavía no tenemos ninguna certeza de lo que va a pasar a partir del 31 de diciembre el plan Moves es un absoluto y total desastre no ha fomentado absolutamente nada la compra de vehículos eléctricos nada podrían haber conseguido exactamente lo mismo con los no sé si son 800 millones este presupuesto que tiene y quemarlos directamente no hubieran vendido más coches eléctricos y eso es porque está fatalmente gestionado se divide las responsabilidades en cada una de las regiones en España por lo tanto si vives en Madrid pues es la comunidad de Madrid quien te tiene que dar esa ayuda aquí tarda entre 18 y 24 meses en darte los 4.500 a 7.000 euros que te da como ayuda el gobierno significa que los únicos que compran los coches eléctricos son los que ya tienen la financiación o la economía para hacerlo sin contar con ese dinero porque si tienes que ya contar con ese dinero a dos años vistos si estás un poco más justito de economía pues no es algo que tomas en cuenta no lo puedes tomar en cuenta te pueden echar atrás y no pagarte si parte del pago ha venido de una cuenta bancaria que no está en tu nombre algunos sitios tienes que sacar fotos del coche tienes que mandar documentación hasta ponerte azul de todo es totalmente inviable que eso es una forma de fomentar el coche eléctrico eso es lo primero para mí que lo quiten mañana que no necesitamos ayuda de esa forma para el coche eléctrico solamente crea mal nombre a los que crea animosidad hacia los que fomentamos los vehículos eléctricos porque piensan que estamos aquí para cobrar los 4.500 que nos regala el gobierno después de dos años una ayuda debería ser en el momento de compra porque si no lo tengo que financiar y entonces para mí como usuario es exactamente lo mismo y los 4.500 que hubiera dado pues los tengo que financiar y esos 4.500 al final son 6.000 o 7.000 después de 10 años o lo que sea el plazo de amortización del préstamo entonces eso por un lado segundo la red de recarga en España es la que más lenta crece la red más lenta crece debido a la burocracia crear una nueva estación de recarga la obra tarda tres semanas es muy sencillo un poco de hormigón y unos cables y un enchufe y ya está los permisos pueden tardar 14 a 18 meses en llegar lo cual significa que hay una cantidad una gran cantidad de empresas en España que quieren crear estaciones de recarga que quieren servir a los usuarios porque es un negocio fantástico porque si yo mañana pongo cargadores por todos los lados y dentro de 10 años todo el mundo tiene coche eléctrico pues mamma mía que bien pero tardamos 14 a 18 meses desde que iniciamos tramos hasta que está servible ese punto de recarga y por los otra vez los trámites de burocracia entonces yo creo que los políticos lo primero que deberían hacer es quitarse del en medio para que no nos obstaculicen la venta y el uso de coches eléctricos y segundo dar las ayudas en el momento que la gente tiene que dejar el dinero en el concesionario tiene que ser una rebajada o en IVA o en factura como sea o tiene que ser el concesionario que en Atlanta y en un plazo corto puede recuperar ese dinero para que sirve para todos tanto el que tenga el dinero listo para pagar el coche como el que tiene que financiarlo o pedir bueno un préstamo para ello ¿no? bueno eso es más o menos breve ¿no? sí muy bien pero sí es un tema que me arde eso parece una pérdida y podemos ver que no ha sido eficiente porque vemos que la cantidad de vehículos eléctricos que se han vendido desde que han entrado en esas ayudas no ha crecido notablemente la curva no ha cambiado entonces no ha ayudado absolutamente nada quizás alguno sí que lo ha pensado lo ha oído pero es tan complicado que la gente no lo toma en cuenta a la hora de elegir vehículo pues muchas gracias no hay una forma más optimista de terminar esto una pregunta más venga una rápida que se bueno a ver todo puede cambiar en el futuro esperemos que todo vaya mejor ¿no? hay que tener un poquito de esperanza y bueno yo también soy propietario de coche eléctrico y la verdad es que mucho de lo que has estado comentando la parte sobre todo ecológica ha sido la que más me han movido a hacer el cambio y bueno espero que otra gente se una y esto sirva para que más gente se mueva pues eso en eléctrico la semana el mes que viene tenemos otra charla que nos era Barry en Buellón Barry en Buellón el Álvaro Buellón que nos va a hablar el día 25 de noviembre si no recuerdo mal de ecologismo que es el ecologismo que no tiene en cuenta el ecologismo y muchas gracias a ti de nuevo Lars y un aplauso muchas gracias muy bien ¿cómo quedó una hora? no 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 no